En estos momentos, señoras y señores, llegando también a la parte final y para cerrar con broche de oro, como se debe, como se merece en esta noche, en este primer festival de danzas folclóricas, primer festival que organiza la Municipalidad de Agrabahío a través de la sugerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. Con nosotros, Fraternidad Artística, Jóvenes de Oro. A ver, fuertes los aplausos, señoras y señores. En estos momentos, aquí están con ustedes, Fraternidad Artística, Jóvenes de Oro, fundada el 26 de septiembre del 2016, con su director, Maverick. Y con ustedes, no presentan esta apuntiva, sin la presentación. Y con esto, cerramos a abrir este primer festival, y lo esperamos en los próximos eventos que anunciará la sugerencia de Educación, Cultura y Deportes. Cuenta regresiva, tres, dos, uno, música. ¡Sí! ¡Buen aire! ¡Buen aire! ¡Buen aire! ¡Vamos! 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 Aquí está con ustedes, la terenidad míxica. Así despedimos el primer festival de las asentónicas aquí, en Caravarillo. El Caporal, sentimiento eterno. 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 El Caporal, sentimiento eterno.